Dios es el Señor Dios es el Señor Dios es el Señor Dios es el Señor Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo Santo Eres tú Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Sabe decir Santo Santo Eres tú Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón No No Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón No Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Y en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir Muy dentro de tu corazón Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí No Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave María, Ave María. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus heridas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la corona aguda, inclemente, que lastimo impía a tu frente, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Nada, 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 nada Le hablaré sin miedo al oído Yo le contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él le interesarán Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie Como nadie Como nadie Nunca lo hará Como nadie nunca lo hará Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Sí ¡No, no, 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 no! Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer, tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió, sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño, los ojos me separan. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo, Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Más niña, cintura, plación, tímida, un processing, impidio, cumplea Vieques, Tímida, púr conro, que abres paso al cielo, Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Cuando tengas Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Jesucristo Escucha su voz Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó Te acusaron Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Cuando tengas Te consolará Te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Cuando pases por problemas Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en Ti Y en Ti puedo encontrar la paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Y fue por amor ¡Como no cantarte! ¡Como no cantarte! Oh María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones cada día Mía rueda Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Gracias por ver el video. 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 Es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia. Junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Acerca y me dice una palabra, amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo, nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar y doblé mis rodillas y le dije, Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los sufrirá. La familia quiere formar a Dios en este tiempo, familia del rey. Yo no quiero vivir más que Dios, quiero que tú vivas en mí, toma el control de mi vida, porque es difícil. Nada puedo ser, nada puedo ser, nada puedo ser. Ya no quiero vivir más que Dios, quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser. Porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero ser. Ya no quiero ser el mismo, quiero ser el mismo, dime. Ya no quiero ser el mismo, adórame. Díselo. 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 Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Díselo. 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 Eres dirigen. un mejor padre, quiero ser el mejor esposo, el mejor amigo, a veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos, Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera, gente que viva lo que hable, viva lo que canta, es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios, hoy dile Señor es el caballo que comporta en tu vida, Dios quiere Dios, Dios quiere, ya no quiero vivir más, quiero que tú vivas en mí, como el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser, porque sin ti nada puedo ser, ya no quiero vivir más, quiero que tú vivas en mí, como el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser, porque sin ti nada puedo ser, ya no quiero ser, ya no quiero ser, ya no quiero ser, ser el mismo, ya no quiero ser, ya no quiero ser, ser el mismo, quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor, quiero ser como tú, quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter, Gracias Señor por la familia que aquí está Los hijos espirituales en el que te has dado Iglesia, Cristo del Perú, a la nación, nos hallamos el Señor Amados hijos, esforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Y es un placer de nosotros ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino, oh Señor Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. 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 AudioJungle 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 Odio Chango 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 Amén. 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 Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Amén. 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 Mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, ave María, ave María. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María 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 Pueblo, perdónale, Señor Por tus profundas llagas tan crueles Por tus heridas y por tus hieles, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pulsaron Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por la corona aguda, inclemente Que lastimo impía a tu frente, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por el dolor causado a tu madre Por derramar sin causa tu sangre, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Los ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Te hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que solo a Él le interesarán, Él es más que un nido para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tú eres el Cristo del Dios vivo. Tú eres Señor y Salvador. El que se entregó, el que nos amó, como nadie nunca lo hará. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, 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 Tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño, los ojos me separan. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral, que abres paso al cielo. Madre del mundo, virgen, paciente, umbral, que abres paso al cielo. La cruz, tu hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo mujer De este triste atardecer Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente Te acuse Y te sientas mal Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Y fue por amor Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Jesús Aunque pase por valles En ti En ti puedo encontrar la paz En ti puedo encontrar la paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Gracias Jesús Amado Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús 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 Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Jesús Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón Ángel Mis Un Vamos Muchísimo Un 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 mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os he amado Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó Te acusaron a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Cuando escuchas su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases en Jesucristo Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal 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 Y fue por amor Y fue por amor Y fue por amor Escucha su voz, nada es imposible si tú crees en él, cuando pases por problemas recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en él. Porque venció y fue por amor, Jesús venció y fue por amor. Señor Jesús, aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Señor, aunque a veces siento que mi mundo se acaba, sé que tú me das tu mano y me levantas. Porque tú me has amado hasta el extremo, Señor, y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias Jesús, amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo Jesús con todo mi corazón. Cuando pases por problemas recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz, nada es imposible si tú crees en él. Porque Él venció y fue por amor, Jesús venció y fue por amor. Como no cantarte, oh María, como no acordarte cada día. Si eres tú mi madre tan querida. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. Más de tu presencia fluye de mí. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. 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 Espíritu Santo. 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 Confesamos a Jesús, el único y sabio Dios, Rey de reyes, vencedor, el gran Dios soy. Invencible, admirable, todopoderoso, maravilloso, hoy te buscamos, hoy te seguimos, hoy declaramos salvación. Sobre Puerto Rico, sobre las naciones, hoy confesamos Jesucristo, es tu nombre, salvador, invencible, Rey de reyes, poderoso, victorioso, Jesucristo. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Declaramos tu bendición sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador, ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Dios. Jesucristo victorioso, Jesucristo victorioso, invencible, invencible, en batalla, en batalla, en batalla. Jesucristo victorioso, Jesucristo victorioso, invencible, en batalla, 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 en ¡Gracias! 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 Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino ¡Oh Señor! Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino ¡Oh Señor! Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino ¡Oh Señor! Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tu guías mi camino ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice una palabra Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo que nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los excluye La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia del rey Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero Ser el mismo Adórame Ya no quiero Díselo Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Díselo Díselo Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla y le dije Señor Tome el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdadero Es tiempo de ser verdadero Hace los ojos de Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Nada puedo ser Y ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Tener tu carácter Gracias Señor por la familia que te está Los hijos espirituales en los que te has dado Iglesia, Cristo de Perú, a las naciones allá por el Señor Amados hijos, esforcémonos Que nuestro carácter sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Estrégale tu matrimonio a Dios, eres un Dios de nuestro corazón Gracias ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tu guías mi camino, oh Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. 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 Audio Jumbo 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo, santo, santo. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, muy en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video 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 Ave Maria Ave Maria Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Señor 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 Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No hablaré sin miedo al oído. Yo le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él le interesarán. Él es más que un nido para mí. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto. Ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de mí. Muy cerca de ti. Y en tu corazón. Puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Y en tu corazón. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Tú eres el Cristo del Dios vivo Tú eres Señor y Salvador El que se entregó El que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Na, 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 na... Sí 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 Este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron cuna de sonrisa Y algodón Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño Los ojos me separan Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu Hijo semilla de luz De este triste atardecer Tu fuiste el crepúsculo Mujer Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Cuando este mundo te persigue Y te sientas mal Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Jesús Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Jesús Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Y te sientas mal Y te sientas mal Jesús Jesús venció Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás Entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Que tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Que tú crees en Jesucristo Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios Ni de oídos Amémonos de corazón No de labios Ni de oídos Para cuando Cristo Venga Para cuando Cristo Venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo Venga Para cuando Cristo Venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros Como yo os he amado Enojado con mi hermano Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó Te acusaron a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Si tú crees en Jesucristo Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal 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 Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Si tú crees en Jesús Y te sientas mal Y te sientas mal Y te sientas mal En la repención Y te sientas mal Y te sientas mal Cantás mal Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano Y me levantes Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Tu te asuntes Y fue por amor Y fue por amor Pues Tú te asiste Y OM A ¿Cómo no cantarte, María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Mi anhelo, mi deseo. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Espíritu. Amado 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 Espíritu. Tu nombre Levantamos Tu nombre Sobre Puerto Rico Confesamos a Jesús El único y sabio Dios Rey de Reyes Vencedor El gran yo soy Invencible Amirable Todopoderoso Maravilloso Hoy te buscamos Hoy te seguimos Hoy declaramos salvación Sobre Puerto Rico Sobre las naciones Hoy confesamos Jesucristo Es Tu nombre Salvador Invencible Rey de Reyes Rey de Reyes Poderoso Victorioso Jesucristo No puedo vivir sin Tu presencia 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 Declaramos Tu bendición Declaramos Tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos Hoy confesamos Que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra De toda maldición Jesucristo Jesucristo Victorioso Jesucristo Salvador Ven sobre Puerto Rico Con Tu bendición Hoy bendecimos esta tierra Bendecimos este pueblo Con el gozo De la salvación de Dios Rey de Reyes Señor de señores Jesucristo 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 Poderoso Jesucristo 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 Victorioso Invencible Invencible En batalla Jesucristo 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 Maravilloso Maravilloso Invencible 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 Vencedor Jesucristo 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 Te exaltamos Te exaltamos Por los siglos Por los siglos Eres Rey Eres Rey Eres Rey Jesucristo No hemos llegado a este lugar Solo para cantar canciones Que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar Para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Con erguir una columna Directa a la eternidad De Dios Diciendo la iglesia Aún está despierta Todavía estamos en pie De lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar A decir Somos eternos Porque estamos atados A nuestro Padre eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos Junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levante sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún No has terminado conmigo Continúa tocándome esta noche ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi vida Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú Eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú llenas mi vida Yo sé que tú me amas Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice una palabra Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo, nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los sufrir La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia del rey Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo ser No puedo ser el mismo que es un niño Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo ser Porque sin ti nada puedo ser Ya no quiero ser Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero ser el mismo Adórame Y ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Desde los ojos de Dios Hoy dile Señor Es un caballo que comporta en tu vida Y yo quiero vivir en Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Nada puedo ser Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter, tener tu amor Gracias Señor por la familia que aquí está Los hijos espirituales en los que te pesan Iglesia, Cristo del Perú, a las naciones, allá por ser Amados hijos, esforcémonos Y que nuestro carácter sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles, entregaré tu matrimonio a Dios Que eres un Dios en nuestro corazón Gracias ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí oh Señor? ¿Qué debo entender oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor 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 Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Señor Señor Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino oh Señor Yo sé que tú me amas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado No puedo sentir, ni dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón te adoro. Mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo. Santo, 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 mi corazón te adoro. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, en aquel que está a tu lado. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Dios no puede sentir ni Cristo a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón. Dios no puede sentir ni Cristo a tu lado, lo puede sentir en tu corazón. Dios no puede sentir ni Cristo a tu lado, lo puede sentir en tu corazón. Dios no puede sentir ni Cristo a tu lado, lo puede sentir en tu corazón. Y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por tus profundas llagas tan crueles Por tus heridas y por tus hieles Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te pulsaron Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por la corona aguda, inclemente Que lastimo impía a tu frente Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por el dolor causado a tu madre Por derramar sin causa tu sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. ¡Suscríbete al canal! 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 Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti, rama vital Pero este crudo otoño los ojos me separan Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Cuando este mundo te persiga Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Y te sientas mal Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Solo piensa en Jesucristo Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Que tú estás entre sus brazos y seguro estás Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Nada es imposible si tú crees en él Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Si tú crees en la cruz tu Hijo semilla de luz Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Mujer en la cruz tu Hijo semilla de luz Porque él venció Y fue por amor Jesús venció y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor